En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional en Santander, a través de la seccional de tránsito y transporte, logró incautar 9.4 kilogramos de base de coque en el municipio de Sabana de Torres. En la vía pública, unidades de tránsito y transporte en actividades de registro y control a los buses intermunicipales identificó a dos mujeres en actitud sospechosa. Después de realizarles los registros a personas, se encontró adherido a sus cuerpos 5 paquetes envueltos en bolsas plásticas. Fueron aproximadamente 18.800 dosis que se logran incautar, las cuales iban a ser distribuidas en el municipio de Sabana de Torres. Las dos capturadas, oriundas del departamento del Celsar y Norte de Santander, fueron puestas a disposición de autoridad competente.